Los helados de Chichín Toda sana debe su nombre Que los negros que vivían en esta zona Eran demasiado sanos Vivimos de hacer postres y helados Hago los besitos Dulce de lechosa, dulce de guayaba Eso me lo enseñó mi mamá y de eso vivo Tienen a curiosear porque le dijeron O leyó en algún lado Que aquí había helado bueno Y vienen a probar Cuando me dicen, me dijeron Le digo, bueno, prueba y compruebe Esto es un patrimonio familiar Mi mamá, Chichín, a eso debe el nombre Un negocio que ha pasado de generación en generación Hemos contado con apoyo económico Por ejemplo, de parte del Banco Bicentenario Dos créditos nos ayudó Se nos incrementan las ventas Esas negras tienen con qué Así nos dicen y nos identifican Helado de Chichín ¡Gracias! ¡Gracias!